Que sobresalga en belleza pura, que su sonrisa sea clara e ilumine Que sea valiente y en amor sea muy valiente Que no le importe lo que piense y diga a la gente A mi no me importa como eres, me da igual que no seas la más hermosa Que te peines o no lo hagas a la moda, que te vistas para ir al boga boga Nunca pretendí un modelo profesional, siempre soñé con una mujer normal Que se lave la carita simplemente, que se adorne y se maquille a lo decente Que sobresalga en belleza pura, que su sonrisa sea clara e ilumine Que sea valiente y en amor sea muy, muy valiente Que no le importe lo que piense y diga a la gente Me preocupé y a veces creí que la encontré Pero no siempre uno encuentra lo que busca Esta vez solo Dios sabe por qué te encontré Y ahí te quedas a mi lado, yo lo sé No me importa que me digan, no te entiendo Si a mi me gustas, los demás me importan poco Pues yo me fui enamorando poco a poco Me enamoré justo de ese corazón loco Que sobresalga en belleza pura, que su sonrisa sea clara e ilumine Que sea valiente y en amor sea muy, muy valiente Que no le importe lo que piense y diga a la gente Que no le importe a mí, no me importa cómo eres Me da igual que no seas la más hermosa Que te peines o no lo hagas a la moda Que te vistas para ir al boga-boga Para ir al boga-boga